¡A hostias, a hostias con la vida! ¡A hostias, a hostias! ¡A hostias, a hostias! ¡A hostias, a hostias! ¡A hostias! ¡A hostias! ¡A hostias! ¡A hostias, a hostias! ¡A hostias con la vida! ¡A hostias, a hostias! A hostias con la vida! ¡A hostias con la vida! ¡A hostias, a hostias! ¡A hostias con la vida! No queremos ni un maltratador más, maltratador descubierto, maltratador con patada en los huevos. ¡Maltratador! De uno y de otro lado, que los hay también. ¡Maltratador! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!